¡Súbele! 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 Mi buen corazón Yo quiero saber de poder ver Vuelves a enamorar Si a cualquier hecho mal Mi buen corazón Tú eres mi perdedición Me rastras siempre en dolor Me matas en cada amor ¡Súbele! Siente que me olvidas Yo comienzo a temer Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Si te pierde cada vez O el que te entrega Tus venas Siempre venas Encontré el amor Y su amargo sabor No me devela Mi glorio Mi glorio Corazón Es mi amor Para los ojos Que yo no quiera Mi buen corazón Ayúdame por el favor Me hagas decir que sí, quiero decir que no Siempre me olvidas Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar Que tengo miedo Dime corazón Si te quieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas Siempre penas Encontrar el amor y tu amargo sabor Aún me desvelas Si creemos tu corazón Es mejor para los dos Ella nos vienes Es mejor para los dos Es mejor para los dos Es mejor para los dos ¡Gracias!